¿Qué es su trabajo dentro de la Cámara? Desde el pasado partido llamado Convergencia, así como hoy Movimiento Ciudadano, encabeza un valor muy importante en el sur, sureste del país. Creo que está tratando de inventar días que tengan 26 horas, porque siempre lo veo trabajando, se preocupa por todos los temas, es muy sensible. Y creo que eso es bueno porque de por sí estamos muy desprestigiados los diputados y con personas como Pedro creo que podemos ir ganando buen prestigio. Es un compañero que dentro de la Cámara de Diputados se ha conducido con honestidad un trabajo en la coordinación de su grupo impecable, transparente, pero además iniciativas que tienen que ver mucho con el fortalecimiento del marco legislativo de los mexicanos y de las mexicanas y que tienen que ver con elevar el nivel de vida de todos y de todas. Son muchos los temas que hemos debatido, primero en la Junta de Coordinación Política, cuando coincidimos como coordinadores de los grupos parlamentarios, pero también en los temas fundamentales, los tan vigentes en la Ley de Seguridad Nacional, los temas vinculados con seguridad pública, la defensa del petróleo, de la soberanía de nuestro país, que yo creo que son los temas en los que más se ha destacado su participación. Que están muy bien representados en la Cámara de Diputados y que tienen a un diputado cercano a la gente y que afortunadamente no ha perdido su arraigo con la entidad, con Tabasco. Me ha tocado convivir con él en las comisiones de presupuesto, ahora en la Junta de Coordinación Política, donde de lo que se trata es de llegar a acuerdos, de conciliar, de poder armonizar visiones que por más diferentes que sean, pues lo que se exige en el trabajo político es lograr acuerdos. Hoy México necesita acuerdos y Pedro Jiménez es alguien que le gusta construirlos. Es un gallo jugado, le sabe bien, yo soy de Guerrero, por eso es una expresión muy costeña, es alguien que sabe, que conoce y sobre todo que tiene un profundo compromiso con su gente, con su gente desde cuando estuvo como diputado local, siempre comprometido, metido en el trabajo y ahora pues en el activismo político nos ha tocado estar defendiendo el tema del IVA, en donde pues desafortunadamente nos impusieron una decisión contra el pueblo, pero siempre estuvimos ahí en la tribuna trabajando y como digo, ese es el tipo de legisladores que se necesitan, qué bueno por Tabasco y qué bueno por su forma. Gracias.